Oye, vámonos con la llamada que tenemos de Zona MX, Uriel Saucedo, ¿cómo estás? Muy buen día, te escuchamos. En esta transmisión de Ciudad Capital, y bueno, como ya ustedes también lo mencionaban en su adelanto, nosotros también hoy por la tarde en Oficial Zona MX tendremos más información, más detalles sobre este suceso que ocurrió anoche en la ciudad de Tijuana, donde un hombre es herido de bala y termina chocando enfrente del centro nocturno Las Pulgas, luego de aparentemente estar involucrado en el homicidio de una persona que no ha sido identificada, un hombre de entre 30 a 35 años, que ocurre también ahí en la zona centro, y que ocurre ese homicidio y posteriormente se da a la fuga esa persona involucrada, elementos de la policía mundial le dan seguimiento y finaliza esto sobre la avenida Revolución, la avenida más importante de la ciudad de Tijuana, donde pues esta persona termina chocando contra Las Pulgas, y en el trayecto también se lleva a un motociclista que se encontraba en las cercanías, el cual también resultó pues con lesiones y ambos fueron llevados a un hospital de la ciudad para que fueran atendidos por las lesiones que cada uno. Esa información que estaremos buscando hoy también, digo, para saber un poco más de detalles, más allá de esta información que ya tenemos con el fiscal, aprovechando que la mañanera se llevará aquí en la ciudad de Tijuana, y también conocer un poco más de detalles sobre un doble homicidio que se llevó el fin de semana, donde dos jóvenes terminaron decapitados, pues casi frente a sus familias en la colonia de Camino Verde, donde entran personas encapuchadas con armas largas, se los llevan a una habitación de la casa, estos dos jóvenes entre 20 y 25 años, los ultiman, y no solamente eso, sino que también les cercenan la cabeza y las dejan ahí frente al impacto de la familia. Todo esto tendremos hoy en Punto de las 6 de la tarde, y además por parte de Comparmex, que en unos momentos más estaremos ahí en una atención a medios, donde pues estarán posicionando una vez más con respecto al tema de los libros gratuitos, y sobre todo por la cuestión que la gobernadora ya confirmó y aseguró de manera reiterada que sí se van a distribuir a los libros en Baja California. Todo esto hoy en Punto de las 6 de la tarde por Oficial Zona MX. Muchas gracias, muchas gracias Uriel, y pues estamos al pendiente de Zona MX por la tarde. Saludos, hasta luego. Ahí tienen ustedes el reporte, lo que ya comentábamos dentro de la información que presentaríamos, es precisamente este ataque, este ataque que se da en la calle Quinta, ahí de la zona centro. Pero sorprende, pues bueno, que dentro de este, este, pues siniestro, bueno, suceso que se da, violento, pues terminan en este bar, harto conocido de Las Pulgas, pero antes atropello, motociclista, y bueno, afortunadamente no se da la fuga, ya nada más faltaba que se diera la fuga, ensangrentado, y como el, la persona que se encuentra prófuga de la justicia en la cárcel de Mexicali. Ah, sí. Este, nada más faltó que pasar eso. Eso fue el mismo. Era un hombre de un metro con cincuenta centímetros, ¿no? De origen hondureño. Oye, pero sorprendente todo lo que generó, ¿no? En la ciudad de Tijuana, tratando de escapar, y todas las consecuencias que fue suscitándose a raíz de este incidente. Pero bueno, ya bien lo comentó Uriel, la persona pues se encuentra detenida, y estaremos viendo ahí más detalles, ¿no? Sobre él. Sí, se sintió Keanu Reeves en la de, ¿cómo se llama esa película? Esa película mugrosa de John Wick. De John Wick. Sí. Se sintió John Wick, y pues no, realmente se metió a su realidad y no alcanzó para... Pero bueno, al final lo están investigando por asesinato. Buscó ser John Wick y terminó siendo Will Ferrell. Ándale, estoy oíándose ahí. Pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.